En el fútbol mexicano cada vez es más complicado exportar jugadores al fútbol europeo, por las razones que ya todos conocimos, y si ya de por sí es todo un reto mandar al viejo continente a uno de tus mejores jugadores, es todavía más complicado asegurar que este vuelva a ti, ya es que curiosamente la tendencia más frecuente en los últimos años apunta que si un futbolista regresa a nuestro país, no necesariamente vuelve al club donde se formó. Yo soy Buster Salseo y hoy en Caliente Puente Mx, repasemos 10 ejemplos de jugadores que volvieron a México con otro equipo distinto al que surgieron, Andrés Guardado. El ejemplo más reciente y sonado de este caso es precisamente el Principito, quien en este 2024 dejó el fútbol europeo y regresó a nuestro país como toda una leyenda. Sin embargo el problema que desató la polémica fue que Guardado volvió a México no con el club que lo vio nacer, sino con el Club León, equipo en el que jugó su padre. A diferencia de otros ejemplos que veremos en este mismo video, Andrés volvió de Europa con una camiseta distinta, no por un tema económico y ni siquiera por ingratitud al club, sino porque verdaderamente el Atlas no mostró interés en repatriarlo. Y esto fue algo que el propio Guardado confirmó, apagando las críticas de la afición rojinegra que se defraudó de ver a su orgullo de cantera durante todos estos años triunfar en Europa. ¿En algún momento dado te dolió decir no regresé al Atlas? Te mentirías y te digo que no, claro que sí, es el club que siempre me soñé con regresar. Es verdad que tampoco tenían la obligación de ponerme las puertas ni de apostar un regreso. Hugo Sánchez, el mejor jugador mexicano de todos los tiempos, es otro ejemplo de un futbolista que fue repatriado por una camiseta distinta de donde nació. Aunque a diferencia del puesto anterior, aquí sí podemos hablar más de un interés económico que de otra cosa. Yo vine por dinero, me pagaron mucho dinero. ¿Y sin dinero? Sí, vine por dinero porque me pagaban lo mismo que me pagaba el Real Madrid, vine a la América. Pero como no me respetaba... ¿Te pagaban lo mismo en la América que en el Real Madrid? Sí, en la América me pagó mi mismo contrato que tenía en el Real Madrid, me lo pagaron en la América. ¿Cuánto dinero tenía en la América? Claro, claro, si no no hubiera venido. Y es que Hugo Sánchez debutó en la temporada 76-77. Ahí con los del Pedregal se formó y logró consolidar su carrera ganando dos ligas con la camiseta universitaria. Sin embargo, en 1981 emigró a Europa al Atlético de Madrid. Equipo donde jugó cuatro temporadas antes de fichar con el Real Madrid para convertirse en el mejor goleador de todo el planeta. Su aventura con los blancos duró siete años. Hasta que en 1992, el América sorprendió a propios extraños anunciando su fichaje. Pues se abra los ojos por situaciones y cosas que han estado sucediendo alrededor del América. Y que yo no he sabido si es por motivo de Televisa, si es motivo por el América o si es por algún motivo individual hacia con Hugo Sánchez. Aunque al final la relación entre Hugo y Pumas sí tuvo un final feliz, pues su etapa con el América fue efímera, pasó sin pena ni gloria. Durando apenas una temporada mientras que con los del Pedregal, si bien no volvió a jugar, por lo menos sí regresó en su faceta como entrenador. Entregándoles un bicampeonato de liga. Maza Rodríguez. Ningún ejemplo de este top estuvo alejado de la crítica o la polémica. Pero específicamente este puesto, vaya que sí fue incendiario en su momento. Y es que Francisco Rodríguez debutó con el Guadalajara como un canterano más surgido de Verde Valle en el ya lejano Apertura 2002. Con Chivas jugó durante seis años y literalmente tocó el cielo y el infierno. Pues vivió en carne propia la final que Pumas les ganó en tanda de penales en 2004. Aunque en el 2006 fue uno de los héroes que lograron sacar campeón al rebaño. Entonces para mí fue algo muy importante, muy emocionante participar en una final con un gol. Y el de desbate, el que me dio la vida, el que me dio esa energía, el que me dio el segundo aire para pelear y apabullarlos y tenerlos ahí atrás. Un par de años más tarde, después del título, emigró a Europa con el PSB. En el viejo continente permaneció en un lapso de cuatro años hasta el 2012. Y tras jugar en la Eredivise y la Bundesliga con el Stuttgart, volvió a México, pero no con el club que lo formó, sino con su acérrimo rival el América. El punto que más satinizó su decisión de volver a México fue que Chivas era el equipo que estaba negociando su fichaje. Y todo parecía enfilarse para que el hijo pródigo volviera a casa. Pero el América se entrometió en la negociación y al final el Mazatleco optó por darle la espalda al equipo que lo formó como jugador y firmó con el rival directo. Le debo tanto el respeto a Chivas que me dio la oportunidad de ser lo que soy hoy, un gran jugador, eso lo digo yo. Y lo he hecho y nadie me ha hecho dudar de eso nunca. Y América, el haberme repatriado, traído de Alemania y el primer año que llegué fui campeón, me trataron muy bien. Rafa Márquez. Otro caso muy similar al de Guardado fue el de Rafa, que por supuesto no podía quedar fuera de este top. Y es que el Kaiser es quizá el mejor talento surgido de la Academia del Atlas. Su debut con la playera roja y negra se dio en el invierno del 96. Desde el principio se notó en Rafa un instinto especial, un talento nato y una clase que lo diferenciaba del resto. Por esta misma razón, su paso en la Liga Mexicana duró apenas tres años, antes de irse en 1999 a Francia con el Mónaco. Entonces cuando vienen de Mónaco a decirme, oye estamos interesados en ti, somos del Mónaco. Sinceramente no sabía dónde estaba Mónaco, sinceramente no sabía si era Europa. Mónaco lo había escuchado por primera vez hasta que pude investigar y sabía que ya era un principado, que no era precisamente Francia, sino que se regía por unos reyes. Entonces todo era como un sueño hecho realidad, entonces yo pregunté, ¿es Europa? ¿Mónaco? Sí, yo voy. La carrera de Rafa en Europa duró apenas poco más de 10 años, sin embargo es considerada por muchos de nosotros como una de las mejores de la historia para un jugador mexicano. Con un palmarés envidiable, siendo parte del mejor Barcelona de todos los tiempos y conquistando el único sextete de la historia. Sin embargo en 2010 decidió dejar la élite para volver al continente, pero con el New York Red Bull de la MLS. En su momento su decisión fue una desilusión para la afición mexicana por dejar a Europa tan pronto. Y tras tres años en el fútbol estadounidense, aceptó regresar a la Liga MX, solo que sorprendió a todos fichando con el entonces recién ascendido León. Rafa prefirió probar un nuevo reto con el León antes que regresar al Atlas, quizás porque en el fondo su deseo era retirarse ahí. Sabía que en el 2013 todavía le quedaba pila para jugar unos cuantos años más, situación que de hecho así fue. Ya que incluso después del Mundial del 2014 regresó a Europa y vea para el 2016, volvió al país ahora sí con la camiseta que lo vio nacer, retirándose como toda una leyenda. El final del partido cierra un ciclo y Rafa se acerca con su fiel afición para agradecer los momentos felices. Luis García, el doctor es otro de los tantos talentos surgidos en la cantera de Pumas, y es que Luis desde muy pequeño tuvo la oportunidad de formarse en el América, aunque optó por hacerlo en el Pedregal con los universitarios, ya que sabía que si quería jugar en las Águilas, debía entrar por la puerta grande. Su debut en Primera División fue en el 86, y en 1991 logró salir campeón con los universitarios. Tras seis años jugando con los felinos, emigró a Europa con el Atlético de Madrid. Su aventura fue corta, además de que fue de más a menos, ya que su primer año con el Atleti fue maravilloso marcando 17 goles en 29 juegos, pero para el segundo año bajó su rendimiento, además de que tuvo problemas con la directiva colchonera, que decidió transferirlo en 1994 a la Real Sociedad. Por ahí duró seis meses, antes de que el América se la volviera a aplicar a Pumas, y repatrió desde Europa a uno de sus orgullos de cantera, así como lo había hecho con Hugo, solo que ahora había sido Luis García. Si bien no podemos decir que le fue mal con el América, su paso por Coapa duró poco más de dos años, en lo que disputó 78 juegos y marcó 40 goles, aunque no pudo ganar nada, y su decisión de regresar con las águilas lo mermó de volver a vestir la camiseta de Pumas, porque nunca más volvió a jugar en el club que lo vio nacer. Desde luego que estos cinco casos no son los únicos que hay en la historia del fútbol mexicano, pues no podríamos omitir a Diego Reyes, Diego Lainez, Héctor Moreno, Javier Aquino, Alan Pulido, Gerardo Torrado, Omar Bravo, Carlos Salcido y muchos más, y más recientemente Gerardo Arteaga. En fin, la lista es muy muy larga, déjame saber aquí abajito si te gustaría una segunda parte, además no olvides darle like y compartir este video, y suscríbete a este canal caliente.mx para que no te pierdas más acción, más diversión.